Muchas gracias por ahí Megaboys, queremos a Lomi en especial por supuesto Buffet, Abraham, Sony y Megaboys, Azlikense por supuesto la gente de San Juan, Chaguismanalco, la gente de Atlixco, los soldadotes que nos acompañan hoy, vámonos abrositos Hey mi madre Hey mi madre Tai mi Dani, dale mi Dani Y todos los niños malos Son darnos de la 4-2 Manditos 13 Puros niños malos Soldados De la cuatro, dos, dos, dos Vamos a ver lo dice Esto se va para la maniática El rey con su trono Toda la maniática son La reina su corona Soldado en cuatro, dos Los niños malos La pana más perrona Eso lo dice El papi de papi El sonido El caipi El spooky El caipi Ese tímido Para el perro Para el Mickey Para el pinche desmadroso Se posee Pura grafa Pachinaca Y todas las once parece De mojados cruzamos A la migración burlamos Todo broquino a rio Niños malos Rafa Millota Aquí reinamos Jefa de Géves Perro Mujiqui Cholo Chango Grifo Payaso El caipi Duque La gris El triste Junior El maniático La baby Padrino Güero Machis Sargento Chiva Indio Borri Borri Javo Negro La quinta Berida Dillo Malote Izúcar De Matoboro Huacachula De Pascal Conscolonia Independencia Atecigo Barrio Toda la banda La vida Se me acaba Si no te vuelvo a ver Dice A pesar de los años Nos vemos Nos ha mantenido vigentes Barrio nos ha querido tumbar Pero seguiremos Lavando la corona No es la que le duele Anillos balos A los once par Toda la quinta avenida Todo Brooklyn Barrio Ese es su arquitrice Es hoy bandera Es el perro El chobo El chobo Con tiquis El cale Pura sonidrana Pura sonidrana Pacisco Suica De Matamor Y el pinche chinaca Todos los niños malos Y el pinche sonidrana Todos los soldados Desde la cuatro Dos 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 Y los bandidos Tres De mi barrio Nillos malos Controlando La pavillota No se rabe ni Llegó el pinche chinaca El riloco El chumba El soda Calaco El cálcer Payaso Gusalo Junior Puro Nillos malos Puro Nillos malos Puro Nillos malos Y que suena Brinca que brinca Bala que bala Todos los niños malos A los que le duelen La banda más chingona de Brooklyn Toda la quinta avenida Gran pavillota Big Barrio Para el huelo Ese candibra Homie negro Gase Ese miguelo Alcuga Sola Rezi Bokini Niños malos Silvia Rezi Inquieta Niños malos El íntimas Segunda Leme Porque somos Y seremos Dillos malos Nuestra nave Toda la zona Se para El riloco Vampiro Gaster El chamba Corazón Calaco Payaso Gusano Ya llegó La sec Por Tu perfume Sabes Que somos Tu perfume Y no me das Tu calor No quiero Vivir así Quiero tu Amor Que suena Ay corazón Solo quiero darte Y sal Mi amor Mi amor Mi amor Quiere ver De guerreros Somos A ver que llegamos Niños malos Siempre presentamos Padrosa Rodra Ya venido Angelito Rogero Payaso Terry Loco Vampiro Mi amor Quiere ver Todo tapa Guerrero Proto Amor Ya llegaron Las nostras Las más locas De las once Para el maniático Las locas Chamatas La mala La señora Original Sí La gran familia Fuera cuatro Revinas Y la cincuenta Mi corazón Solo es tuyo Mi corazón Angelito Angelito Junior Para su Chinaca Sapo Perico Ahí va No se asuste No pasa nada Padrosa Anillo Manos Se le dan cigarras Toda la quinta Benita El perro Oso Miquel Pedroso Ángel Blanco Eco Mosco Que Pejo Esura Johnny Moreno Sapo Unido Gran Familiota Unido Puro Niño Manos Puro Niño Manos No dice Chinaca Para el maniático Terry Loco Vampiro Galaco El único Junior Original Susma Pumaya Sombra Otra Payaso Lojero El guacho El tiki Cusano Mi corazón Puro Niño Manos Mi corazón Solo es tuyo Gitana La Deselección Para Dios En el infierno Sotelaz En Guaxchachula Los papis Los papis Niños Malotes Y nada más La familia mexicana Brooklyn Todo la quinta Para mi canal El Güero Carvajal Yónica Tiflas Caliba Grillo Miguelón Despadro Cómpios Todo Guaxchula Niños Malotes Como lo dijo Caro Quintero Lo confirmó Mario Zambada Porque somos Siempre Si estaremos Niños Malitos Niños Malos Hasta que no se ve la chingada Y en gola no se rame Lleva Corazón Solo Puro Ese Terry Todo mi amor Asper Zapito Chinaca Hualaco Güero El Luis Dulce Cachorro Toda la banda hoy Para eso somos listos Los dejamos en las cámaras Y micrófonos De Lleva 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 Gracias.